Por lo que pudimos averiguar hasta el momento, esas mujeres le entregaron unos 360 mil dólares. Mucho dinero, ¿no? Sí, mucho dinero, comisario, pero todo fue devuelto con sus intereses, así que aquí no hubo estafa. En todo caso, lo que hubo fue un delito de usura. Bueno, eso lo admito, pero no, estafa no hubo. Mire, yo le voy a decir lo que pasa. Ahora que mis amigas están muertas, los hijos que son unos sátrapas, se están aprovechando de esta situación. Sin embargo, nosotros no tenemos pruebas de que usted haya devuelto ese dinero. Tampoco hay ninguna prueba de que me lo hayan dado, comisario. Yo soy una mujer decente. Mire, si quiere, me declaro culpable del delito de usura. Está bien, lo admito, como tantos otros en este país, que hacen lo mismo, y usted lo sabe muy bien, pero lo niegan. Pero yo cumplí, aquí no hay una estafa. Y si no, muéstrame un pagaré que demuestre lo contrario. Esto me pasa, ¿sabe por qué me pasa? Porque soy una mujer muy confiada. Mi padre siempre me decía, sos muy confiada. Siéntese, señora. Dígame una cosa, ¿a usted no le parece demasiado extraño que sus únicas tres inversoras hayan muerto? Primero que no son las únicas tres. Y supongo que no me estará acusando de asesinato, ¿no? No, no, yo no la estoy acusando absolutamente de nada. Me estoy permitiendo hablar mal, nada más. No, usted habla y usted piensa mal, me parece. En mi trabajo. Yo creo que a usted las cosas se le fueron de las manos. Y entonces cuando venía alguna de estas mujeres a reclamarle el dinero, usted sencillamente las mataba y recuperaba los pagares. Estoy yendo, ¿cierto? Usted no tiene idea con quién está hablando, ¿no? Usted sabe que yo vengo de una familia de militares. Que mi hermano es un militar. Perdóneme, pero en mi familia esas cosas no se hacen. ¿Cómo las mató? Usted no debe tener ningún amigo. O me equivoco. Porque si tuviera uno, usted sabría que la amistad es algo sagrado. Por lo menos para mí. A un amigo no se le toca un pelo, comisario. Sin embargo, sus tres amigas están muertas. Desgraciadamente, sí. Pero fue muerte natural. Y yo creo que los médicos dieron su parte, ¿no? Sí, los médicos dieron tres muertes distintas. Sin embargo, los síntomas fueron idénticos. Fuerte dolor de estómago. Temblores. Vómitos. Asfixia. Te hice de joder, comisario. Eran tres mujeres grandes. Una pobrecita sufría del corazón. Y esos son los síntomas propios de un envenenamiento. ¿Usted qué me está queriendo decir? ¿Hola? Ah, por fin, Checha. Hola, Checha. Justo te iba a llamar. Mira, necesito que me des la plata que te pedí hace una semana. Acabo de enseñar el pasaje. Lo tengo que completar el viernes. Estamos a miércoles. ¿Pero para qué viernes? ¿Pasado mañana? Yo te dije hace una semana que necesitaba ese dinero. No, no me dijiste que era para pasado mañana. Vamos a tener que dar un poquito más de tiempo. ¿No tenés la plata, Checha? Claro que la tengo. Pero estas cosas llevan un poco más de tiempo. Dame un par de días. No, lo único que sé es que hace una semana te pedí ese dinero. Pero... Ay, te la voy a dar. Alguna vez te he fallado yo, Checha. ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Ay, bueno. El lunes te doy lo que me pediste. Y de paso venís. Tomamos un tecito y me contás bien del viaje. ¿Qué te parece? No. Quiero que me devuelvas todo lo que te di. Los cien mil. ¿Vos crees que los cago en la plata, mami? ¿Cuándo encontraste a alguien que te dio más interés? Porque en ese caso avísame. Sí, Mierda, yo también ahí. No es eso. Mira, Checha, yo no quiero, pero si quisiera podría ejecutarte los pagarés que me firmaste. Por supuesto que lo podés ejecutar. Pero no vamos a tener que llegar a eso. Eso espero. Las cuentas claras. Venite, que lo vamos a arreglar. Voy para allá. Venite, que lo vamos a ir. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre... Qué amargada me quedé después que hablamos. Te presté toda la plata que tengo, Chicha. Tratá de comprenderme. Pero ¿cómo no te voy a comprender? Mira, estás tan buenísima. Gracias. ¿Cuándo me vas a devolver la plata? Mañana mismo, si querés. Lo que pasa es que es una pena porque no recibes ningún interés. Es como si nunca hubieras invertido. Y para recibir los intereses, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Y tendrías que esperar unos días. Porque en este negocio, en lo que hay que invertir, es en paciencia. Chicha, ¿qué? Vos te mandaste una macana con la plata, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te devuelvo el dinero ya. Sin intereses, claro. Pero, viste, no importa. Invertí, no te consulté. Está bien, yo me hago cargo. Te lo devuelvo, pero sin intereses. No, yo puedo esperar dos o tres días. Después tengo que pagar los pasajes. Chicha, ¿cuánto hace que somos amigas? Mucho. Toda la vida. A ver, contame de Europa. Le ganaste a Carmen, ¿eh? ¿A dónde te vas primero? A Roja. Qué lindo. ¿Vos viste lo que son? ¿No? Te las vas a llevar. No estoy a dieta. No, te las vas a llevar, porque si no, son las como todas. Bueno. Porque aquello que un día nos hizo. ¿Dónde estaba el veneno? ¿En el té? ¿En las masitas? ¿Qué veneno? Si yo no sé hacer un huevo frito. ¿Cómo voy a preparar masitas envenenadas? Por favor, comisario. ¿Conoce a Lucrecia Borgia? Ay, no me diga que me va a cargar también con su muerte, ¿no? Ella también usaba cianuro. La pobre Chicha. Murió de paro respiratorio. El cianuro produce paro respiratorio. El cianuro produce paro respiratorio. Administrar una pequeña dosis entre 150 o 200 miligramos mata a un adulto en menos de una hora. Seguramente a Checha usted administró una dosis más pequeña, porque ella tardó más de una hora en morir. Me extraña, comisario. Se está perdiendo un detalle. Yo no estaba allí cuando Checha murió. ¿Ves lo que le digo? El olor. Hace dos días que está la televisión prendida. Esto no me puede estar pasando. Sé que es una pesadilla. Una prueba divina, no lo sé. Soy católica, soy incapaz de matar a una hormiga. Ya se exhumaron los cuerpos de las otras dos mujeres. Y ahora se le está haciendo la autopsia a su amiga Carmen.